Una entrega histórica de beneficios sociales en la aldea El Juncal, en Olanchito Lloro, realizó el presidente Juan Orlando Hernández al inaugurar un proyecto de 32 viviendas dignas para las familias más pobres de ese sector. Agregado a las viviendas, el mandatario entregó 114 beneficios sociales consistentes en pisos de cemento, techos, pilas, filtro de agua, ecofogones, letrinas, huertos familiares y en el caso de las 32 casas, incluyen la dotación de gallineros con 14 aves y de porquerizas para la cría de cerdos. Iniciando una gran revolución en Honduras y es la revolución de atender al que más necesita. A los humildes, a los luchadores que en cualquier pueblo del mundo existen, pero que los estados deben de ponerlos en prioridad número uno. Para poderle dar la oportunidad de salir adelante. De enero de 2014 a agosto de 2016, en el departamento de Lloro se han beneficiado a 16.724 personas con el programa Vida Mejor, con una inversión de más de 108 millones y medio de lempiras. Y mi aspiración es que a partir de este gobierno exista como es de Tuguay, un antes y un después. Y que los gobiernos que vengan compitan por quien hace mejor las cosas. Compitan por quien le da más horas de trabajo al día, a la semana, al mes y al año a la gente. En Comayagua, el mandatario, acompañado de la primera dama Ana García de Hernández, entregó 3.000 beneficios del programa Vida Mejor, con una inversión de más de 18 millones de lempiras, invertidos en pisos, techos, pilas, filtros, ecofogones, letrinas, huertos familiares, huertos escolares y microempresa de alimentos. En el caso de todo el departamento de Comayagua, de enero de 2014 a la fecha, se han invertido de parte del gobierno central casi 168 millones de lempiras, beneficiando a 27.910 familias, generando 25.915 empleos.